Tercer bloque de sábado sagrado, agarramos el tutú y nos vinimos hasta el complejo de ATSA, donde ATSA 45 hizo las veces de local y se enfrentó con Norduk. ¿Mi nuevo equipo será? ¿Jugaré acá? Ya que no me ponen los muchachos en la esquina, ¿jugaré acá? Bueno, la gente de Norduk, Cromados Norduk, se hizo presente en ATSA, llegamos rápido, el partido, 5 minutitos, 0 a 0 iba, así que adelante campeones, y acá está Norduk y acá está ATSA 45. Nos vinimos hasta ATSA porque se nos complicó en Abogados, tuvimos que venir a ATSA y está jugando ATSA 45 con Cromado Norduk, viene el primero, no te puedo creer, era el primero de ATSA, señoras y señores, al lado, pegadito el palo izquierdo, estamos viendo imágenes de la Liga de Profesionales, estamos en ATSA, de Abogados ATSA. Un viajecito, ¿eh? Un viajecito y llegamos, y llegamos, y se viene, y se viene Norduk, nuestros amigos, y sale el gordo, este es mi amigo, este es mi amigo, sí, 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 a vos te digo. Se venía Loto, Loto, para Argañarás, Latina Argañarás, se viene, ya vamos a estar con la formación, epa, falta, 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 ATSA, en la número 1, mi amigo el gordo. ¿Qué? Así lo voy a decir, a mí me decían gordo. Está bien, entre gordo nos entienden. La 2, Jiménez, la 3, Gutiérrez, la 7, Arce José, la 9, Sánchez, la 10, Mercado Paulino, la 11, Díaz Jorge. Había 2, 11. A mí me están torturando, muchachos, ¿eh? Cura Rubén. Un cura necesito yo para ustedes, muchachos, ¿eh? Bueno, Busto Luis, con la 17, la 25, Cáceres Felipe, la 33, Alagastino Jesús, la 99. Bueno, para completar, Walter Tobar. En el milagro 99, pero a la Ronaldo lo ubicamos enseguida. Ahí está Pirlo, ahí está Pirlo, señoras y señores. Nuestro amigo. Este creo que es Díaz Jorge, pero vamos a decirle Pirlo, ¿sí? La tiene y se viene a Atsa, señoras y señores, con su número 25, Cáceres Felipe. Lo ponen a correr a Cáceres Felipe. Y se viene la gente de Atsa, busca el primero, la tiene Arce, linda pelota. ¡Ay, qué cerca! ¡Qué cerca! Gran definición, ¿eh? Le pegó medio a los Romario, lo quiso definir de puntín. La pelota se fue, cerca del número uno de Cromado. Cromado, Nortuc. ¿Así se dice? Nortuc. Próximamente arreglaremos el pase por la cromada de... ...de la cámara. ¡Claro! Cromados, Nortuc. Espinillo. Loto con la 3. Lescano con la 4. La 5, Castaño. La 6, Chazarreta. La 7, Castro. Jonathan. La 8, Tevez. La 10, Tolosa Miguel. La 11, Nazar. La 12, Rubén. La 13, Castro Rubén. La 14 para Castillo. La 15 para Gañaraz. La dice Romano. El árbitro, nuestro amigo Mario Marcos. Y se... ¡Epa! Lo empujaba. ¡Corre! Te le dice. Pero pará, campeón. ¿Cómo van a hacer así? Y se viene la gente de Nortuc. La naranja mecánica. Se viene. Corto, justito. Toca para atrás. Saque si quiere ganar. Sacaba Espinillo. Y se viene el Nortuc. Póneme. ¿Qué te pone? Loto Marretín. Estamos en Atsa. Estamos en la Liga de Profesionales. La pisa la masa. Tolosa Miguel. Tolosa Miguel. Polo pone a jugar a Castaño Diego. Toca Castro. Y se... Viene la gente de Nortuc. La naranja mecánica le va a pegar. Le pegó. Desviado, eh. Desviado. Se va la pelota. Ahí la tiene mi amigo. Toca y toca. Este entrenaba con Pablito Abeleira. Es malo. Bueno, soy sincero. Es malo. Qué grande. Nuestro amigo Pirlo. Con la número 11. La tiene Cáceres Felipe. Felipe Cáceres. Ojo, no la pierdan ahí, muchachos. No la pierdan ahí. Se la dan a nuestro amigo. ¡Epa! ¡Epa! Sale jugando desde el fondo. Nuestro amigo El Gordillo. Linda jugada. Posición adelantada, eh. Posición adelantada. Sí, 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 sí. Posición de adelanto de Castro. Por un pelo. El Gordillo no tiene un pelo de sonso. Ah. Me van a matar. Después vos sos el malo. Después vos te van a buscar, eh. Porque vos sos el que está editando. Ya He-Man te está buscando. Te está buscando. Bueno, yo creo que He-Man, Skeletor y el de Leg Doctor, todo. Todo te están buscando. El de Abogados Katz. Ya tenés, mirá. No vamos a ir a ninguna cancha, muchachos. Espero que entiendan también que esto es fútbol amateur. Venimos a divertirnos, a pasar un buen momento. Y dan la importancia a esto a ustedes. Que son los verdaderos artífices de los grandes tercer tiempos. Qué metáfora. Estoy dando muy... Muy inspirado viene hoy, eh. Muy inspirado viene hoy. Y es la verdad, son los artífices del tercer tiempo. Si no hubiera fútbol amateur, no hiciste el tercer tiempo. Es así. La tiene Cáceres. Cáceres lo pone... A jugar a Pirlo. Quería y buscaba José Arce. Toca y toca. Corta muy bien Felipe. Sale del fondo. Venía Mercado Paulino. Sale con un derechazo. Felipe muy bien. Pierde el loco. El 22. La tiene Argañarás. Le cometen falta. Y tiro libre para Nortuk. Que va en busca... Del primer gol del partido. Pelota al área. Cabezazo. Está el primero. Sí, 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 sí. La tiene, la tiene, la tiene. Y sale con una de bowling. Sale con una de bowling. Se viene Pirlo. La agarra Pirlo. La amasa Pirlo. Toca Pirlo. Pierde Pirlo. Y se viene Nortuk. Le pegó al arco. En bolso el número uno. Y sale por el sector izquierdo. Y se viene Atsa. Y la tiene Gustavo. El número cuatro es Gustavo. Tiene nombre. Está bueno eso que tengan los nombres. Cruza. Y la tiene Gustavo. La pide Pirlo. La tiene Felipe. La tiene el loco. Se viene el loco. Pierde el loco. Y se viene Nortuk. La tiene Tolosa. Y allá va Jiménez. Sale Jiménez. Toca Jiménez. Qué bien que sale la gente. De Atsa. Enganchó uno. Enganchó dos. Y se viene. La pide Pirlo en el medio. La pierde y reescupera Castaño. Pierde Castaño. La tiene Pirlo. Se hace trabado el partido. Cero a cero. La tiene el loco. Se viene el loco. Enganchó muy bien el loco. La tiene Pirlo. Sigue Pirlo. Lo pone a correr y está Arce. 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 El primero. El primero. El primero. El primero. No te puedo creer. No te puedo creer. Llegaba. Gutiérrez. Y Arce. No pudieron encontrarse. Y ahora sale la gente de Nortuc. Pasa y sale y se viene Espinillo. Se va la pelota. Jiménez que va con el lateral. Ahí está el gordo. Che, qué gordo que es todo. Me la comí a la pantera rosa. Impresionante. Y eso que estoy haciendo dieta. Ya de a poquito se va a ir dando los primeros pasos. La tele engorda. El HD. El HD. Por eso no me quieren el jugo. No quieren que juegue. Se viene Castro. Felipe que la abre y sale la gente de ATSA. La tiene Mercado Paulino. La tiene Felipe. ¿La pierde Felipe? No, no, no. No la pierde ante la presencia de Castro. Saca. Pasando mitad de cancha. Muy poco está pasando. Le digo la verdad. Muy poco. Le pegó el arco. Miren la jugada que tenemos que mostrar. Muy poco. En el partido de ATSA con Cromado. Cero a cero. Estamos en la cancha número uno de ATSA. Sale jugando. La tiene su número tres. Se viene Lotto Martín. Pide a ver que se acerque a alguien. Pierde la pelota con el loco. Corta muy bien. La tiene Tolosa. Falta. Tiro libre. Para la gente de Cromado que va en busca del primero. Tres dedos al medio. Quiere el primero. Ahora sí. Ay, justito. Justito cortaba. No la pierda ahí, campeón. No la pierda ahí. Y la perdieron ahí. Se viene el primero. Sí, 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 sí. Cantalo, cantalo, cantalo. Penal. No, dice. Pisó la pelota. Piso la pelota. Jugada. Discutida. A Castro. Fue lesionado, dice. No pasó nada, dice. Marcos. Un amigo. Marcos Mario. Marcos Mario. Rechaza. No quiere. Problema, Castaño. Abre la cancha. Estamos. Bien, bien los dos. Bien. Mientras sea legal. Está todo. Vale, argañarás. La toca para Loto. Corta muy bien. Se hizo muy trabado este partido. Estos son esos partidos que hace Volgana. Algo parecido. Pirlo que la para la pelota. Pirlo que la pierde. La juega Norduk. Norduk que... Norduk. Norduk. Que ha mejorado mucho de los partidos que venimos viendo. Ha crecido este equipo. Ha crecido. Y se viene el primero. Sí, sí, sí. Cantámelo. Cantámelo. Le pegó. Y murió un tero. Mandó a abogado. Más o menos. Le pegaba a Tolosa. Volteó el nido del oro. Y sale Jiménez. Jiménez. Se nos va. Se nos va. Se nos va. El primer tiempo. Entre Atsa. Y la gente de Cromado Norduk. Pasa el ataque. Señores y señores. Ya tiene Castillo. Pasa el ataque Lescano. Se viene Martín Lescano. Perdón, Andrés Lescano. Le va a pegar Castro Rubén. Va Rubéncito. El primer palo rechaza. Rechaza la pelota y le quiere pegar. Le pegó el arco. ¡Ay, qué cerca, eh! ¡Qué cerca! ¿La tenía controlada el arquero? No sé. Le pegaba Castro Jonathan. La pelota se va desviada. Y se nos está yendo el primer tiempo. Sale jugando. La tiene Jiménez. Toca Jiménez. Zurdazo. Pasando a mitad de cancha y la recupera Norduk. La tiene Jonathan. La tenía Castaño Diego. Su número 5. Felipe que la pierde. La tiene Diego Castaño. Se viene y toca. Ahora sí con Castro. Y se viene Lescano. Manda al centro. Jiménez atento en el primer palo. Y la tiene su número 13. La tiene Castro Rubén. Y se nos va nomás. Se acabó. El primer tiempo. Cero para Atza. Cero para Cromados. Nortuk. Yo sabía. El primer lugar. El primer lugar. Hola. ¡Gracias!